El corazón es dar de control a Invitar, resistir Te hechizó de su agradección Como si fuera fácil Dominar mi sentir y saber que te vas Y saber que la abstinencia me puede Todo se vuelve oscuro Y solo puedo decir Más, dame un poco más Quiero intoxicarme en voz Para mi corazón es Hoy, antes del final Quiero intoxicarme en voz Para mi corazón es Dame tu droga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!